¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de un inicio de semana invernal con mucho frío y con nieve, que ha sido la gran protagonista en estas últimas horas, la situación va a tender a normalizarse. Han subido las temperaturas, las mínimas hoy ya no han dejado heladas, salvo en zonas de montaña, en general en valores positivos, y por la tarde también van a subir esas temperaturas lejos de los 8 o 9 de máxima que hemos tenido el lunes y el martes. Además también va a subir la cota con esas temperaturas, por lo tanto las precipitaciones que se esperan por lo menos hasta el viernes van a ser en forma de lluvia. Vamos a ver cómo en las últimas horas en las imágenes del radar han ido cayendo lluvias durante la noche, en algunos puntos han sido intensas con esos tonos verdosos durante la madrugada y ya por la mañana esas precipitaciones van claramente a menos, se han quedado sobre todo en puntos de Segovia, también el norte de Burgos, en puntos de Soria y también en zonas del sur de Ávila, pero como decimos a partir de ahora van a ir a menos esas lluvias y ya a partir del viernes esperamos tiempo más estable, parece que a partir del domingo ya llegarían otra vez esas lluvias. Vamos a ver el tiempo que nos espera y es que esa borrasca va a seguir dejando ambiente un poquito inestable con esas manchas azules que todavía nos muestran precipitación, pero vemos como cada vez vamos a tener tiempo más tranquilo el viernes sobre todo sin esas manchas azules en prácticamente ningún punto de España, por tanto tiempo estable, aunque esta borrasca que se encuentra en el Atlántico va a ir llegando a partir del domingo y sí dejaría precipitaciones generalizadas. Además acompañando a esta borrasca se encuentra el aire frío en altura, vamos a ver cómo esos tonos azulados o incluso verdosos van a ir claramente a menos y empezarían a llegar esos tonos más amarillentos o incluso anaranjados que nos muestran un ascenso térmico en nuestros termómetros. Vamos también con este pronóstico, pero a nivel de símbolos que es como mejor lo entendemos y es que hoy vamos a seguir con algunas lluvias, sobre todo en el extremo norte, también en puntos del este, en áreas de montaña del sistema central, se puede escapar también alguna gota en la zona centro, pero en general se van a ir abriendo claros, sobre todo desde el sur y desde el suroeste. Como decíamos, las temperaturas han subido por la mañana, también lo van a hacer por la tarde, va a subir la cota, todas esas lluvias, todas esas precipitaciones van a ser en forma de lluvia y vemos cómo las máximas alcanzan 12 o 14 grados lejos de esos 8 o 9 como mucho que hemos tenido en estos dos días anteriores. Vamos con el pronóstico para mañana y empezamos a nivel nacional y es que todavía queda ambiente inestable en puntos del este, sobre todo en el Mediterráneo, con lluvias fuertes todavía, con ese viento, con ese aporte de humedad que deja lluvias fuertes. Están siendo importantes las lluvias en puntos de la comunidad valenciana, también de la costa catalana y de Murcia estos últimos días, otra vez con inundaciones. Mañana, sobre todo, los avisos están puestos en el archipiélago balear, donde vamos a tener tormentas además intensas, viento de poniente en zonas del estrecho y viento del norte que sigue aportando humedad en puntos del Cantábrico. Eso sí, las temperaturas bajan un poquito en zonas del Mediterráneo y en el resto parece que empiezan a recuperarse. Ya estamos mañana en puntos, por ejemplo, de 19 grados en Extremadura o 16 en zonas de nuestra comunidad. Vamos a acercarnos precisamente a Castilla y León, que es lo que más nos interesa. Mañana las lluvias van a ir a menos por la mañana, todavía pueden quedar algunas lluvias en puntos de la meseta, pero en general durante el día, sobre todo, van a quedar en puntos altos del sistema central y del extremo norte. Además, va a soplar el viento de componente noreste más intenso en Burgos, en Palencia, llegando desde el Cantábrico Oriental y las temperaturas máximas van a subir un poco más en algunas zonas, sobre todo en el oeste, con esos 14 o 15 grados. La cota de nieve va a seguir alta en torno a los 1.300 o 1.600 metros, por lo tanto, solo caerá algún copo en zonas de montaña. Vamos a empezar con el repaso provincial, hoy con León, y es que se pueden dar algunas lluvias a primeras horas y de madrugada en puntos de la meseta, pero después van claramente a menos y se abren algunos claros. Quedan precipitaciones durante todo el día en zonas de montaña de la cordillera Cantábrica, también puntos de Montes de León. Temperaturas más suaves con las que hemos empezado la semana, ya alcanzando 15 o 16 grados de máxima por la tarde en el vierzo, se puede subir hasta los 18. En Zamora, muy parecido el ambiente, también se pueden dar algunas precipitaciones a primeras horas en puntos de la meseta, pero en general van claramente a menos. Quedan por la tarde esas lluvias en la Sierra de la Culebra y en Sanabria. Temperaturas más altas que estos días, 15-16 grados de máxima por la tarde, con mínimas también que siguen en valores positivos, salvo alguna helada débil que se puede dar en zonas altas de Sanabria. En Salamanca también vamos a tener tiempo bastante inestable, sobre todo durante la madrugada y a primeras horas pueden caer algunos chubascos en la Sierra de Béjar, también aislados en puntos de la meseta, van claramente a menos por la tarde, parece que se empiezan a abrir algunos claros, 13-14 grados de máxima con esas mínimas que dejan todavía algunas heladas pero que serían muy débiles a primeras horas de la mañana. En Palencia también vamos a tener viento del noreste que va a soplar con intensidad en zonas de montaña en las horas centrales del día. Además allí se esperan también lluvias dispersas durante la jornada, algún chubasco muy localizado en el sur durante la madrugada y las primeras horas y vemos como las máximas también vuelven a alcanzar los 13-15 grados durante las horas centrales del día. En Valladolid puede escaparse algún chubasco de madrugada y a primeras horas pero después van claramente a menos, se van abriendo algunos claros, también soplará el viento del noreste que será más intenso durante las horas centrales del día y vemos como las máximas también por la tarde van a alcanzar 14-15 grados. En Ávila se nota también ese viento del norte, va a acumular sobre todo las nubes contra la cara norte precisamente del sistema central, allí se esperan lluvias, pueden darse en cara sur pero serían menos probables, allí se van a abrir algunos claros por la tarde. Seguimos en Ávila por ejemplo en 10 grados, en zonas altas se quedan esos máximas de 10 u 8 como mucho pero en cambio en la meseta y en cara sur son un poquito más altas, suben hasta los 13 o 15 grados. En Burgos tendremos viento durante la tarde sobre todo colándose entre la cordillera cantábrica y la ibérica, por esta zona vamos a tener el viento más intenso de Castilla y León, van a seguir llegando nubes cargadas de humedad desde el Cantábrico que siguen dejando precipitaciones sobre todo eso en el norte y en el oeste, tiempo más tranquilo en el oeste y en el sur con esos 13 o 14 grados de máxima. En Soria tendremos también algunas precipitaciones, van a ser poca cosa, en general chubascos en forma de lluvias aisladas, puede caer algún copo en zonas muy altas de la ibérica pero en general como decíamos la cota va a estar en unos 1300-1600 metros por tanto esas precipitaciones serían en forma de lluvia, las máximas son un poquito más cortas como durante estos días que en el resto de las provincias, como mucho suben hasta los 10 o 12 grados. Y terminamos el repaso provincial con Segovia donde también se nota ese viento del norte, empuja las nubes contra el sistema central, allí se esperan lluvias menos probables en la meseta, temperaturas también más altas que con las que hemos empezado la semana más suaves con esos 11, 12, incluso 14 grados de máxima. Las mínimas no dejan heladas salvo en zonas altas de montaña y ya serían heladas muy débiles, como mucho bajan hasta uno o dos grados bajo cero. Vamos con los días posteriores y es que el viernes ya esperamos ambiente mucho más tranquilo, las precipitaciones van a menos, casi no nos quedan nubes, algunas nubes bajas solo a primeras horas que pueden dar lugar a algunas nieblas pero que en general después durante el mediodía tienden a deshacerse, sale el sol, cuando no tenemos nubes siempre lo decimos, las mínimas bajan un poco porque esas nubes durante la noche actúan de tapadera, por tanto sin ellas se escapa el calor acumulado el día anterior pero eso sí, las máximas al tener más radiación solar suben, por tanto esperamos el viernes valores otra vez de 15-16 grados por la tarde. El sábado seguiríamos con ambiente estable pero empiezan a llegar algunas nubes asociadas a la parte delantera del frente que acompaña la borrasca que vimos al principio del vídeo. Va a hacer este movimiento las nubes y a últimas horas del día ya podría llover en puntos débilmente de Sanabria o del oeste de Salamanca, las temperaturas seguirían subiendo en general suaves para la época, normales, estamos en primavera, lo que no era normal eran esas temperaturas tan bajas con las que hemos empezado la semana y el domingo la parte activa del frente que dejaba nubes el sábado llega a Castilla y León, la cruza de oeste a este y deja precipitaciones. Y como siempre les recordamos que tenemos un hashtag activo desde mi ventana CILTV, son las siglas de Castilla y León Televisión y también pueden enviárnoslo a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos hoy con la que ha sido la gran protagonista de estos días, la nieve y con esta cigüeña surcando los cielos de Bogajo en Salamanca, imagen que nos manda Daniel. Y seguimos con nieve, en este caso en los viñedos de Peñafiel en Valladolid, imagen que nos manda Jorge. Y terminamos con esta bonita foto, la nieve ha dado paso a las lluvias con ese ascenso térmico y ascenso también de la cota, en este caso nos manda estas lluvias Rosa María desde Ávila. Y esto es todo, recuerden que hoy siguen subiendo las temperaturas, las precipitaciones que esperamos por lo menos hasta el jueves ya van a ser en forma de lluvia y van a ir a menos a partir del viernes, esperamos tiempo estable. Esto es todo, que pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos.